¡Así! ¡Salí! ¡Y no te caes! ¡El espanto! ¡El espanto! ¡El corazón! ¡Vamos, chiquiario! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Corazoncito! ¡Que nos suje! ¡Vamos, chiquiario! ¡Razaste en mi corazón! ¿Por qué lo hiciste? ¡Ay, cómo duele verte con otra! ¡Te maldigo, maldito amor! ¿Por qué te fuiste? ¡Si yo te amaba con todo el alma! ¡Corazoncito! ¿Por qué nos juegan tan mal? ¡Ya no llores tanto! ¡Ya no sufras mucho! ¡Por ese ingrato! ¡Que no vale nada! ¡Corazoncito! ¡Por qué nos juegan tan mal! ¡Ya no llores tanto! ¡Ya no sufras mucho! ¡Por ese ingrato! ¡Que no vale nada! ¡Corazoncito! ¡Ya no llores! ¡Por qué ese amor! ¡No vale nada! ¡El ingrato! ¡De qué, de qué! ¡Del corazón! ¡Palas arriba! ¡Palas arriba! ¡Suena la pala! ¡Suena, chiquiario! ¡Y rico! ¡Así! ¡Y no te ganes! ¡Feliz barro! ¡Feliz barro! ¡Feliz barro! ¡Viva la pala! ¡Feliz barro! ¡Feliz barro! ¡Feliz barro! Corazóncito, ¿por qué nos juegan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por ese ingrato, que no vale nada Corazóncito, ¿por qué nos juegan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por ese ingrato, que no vale nada Corazóncito, ¿por qué nos juegan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por ese ingrato, que no vale nada Corazóncito, ¿por qué nos juegan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por ese ingrato, que no vale nada Suena, suena, suena Y nada más arriba, chiquelos Patas arriba, patas arriba, sigan, sigan Y por ocasiones musicales, enreda Chiclayo, Perú Patas arriba, patas arriba Suena las palmas, suena las palmas Mi gente chelera en la mano Patas arriba, la gente chiquelayo Arriba, la palma